A ver, sí, lo que pasa es que nosotros hemos hecho una visita casi a la mayoría de complejos deportivos de lo que administra la Municipalidad Provincial del Salta. Es un pedido que le hicimos a inicio de esta gestión y para que pasen pues a la administración, pero luego de hacer la inspección nos dimos cuenta de que algunos de los complejos han sido descuidados y entonces necesitaban un mantenimiento urgente. Es por eso que en sesión de consejo iba a solicitar que nuevamente los complejos pasen pues a manos de los dirigentes porque parece que la Municipalidad no tiene la capacidad para poder administrarlo. Pero al pedido ya la Municipalidad ha empezado a hacer algunos trabajos de mantenimiento en algunos complejos deportivos y esperemos que continúe con este trabajo porque creo que la población necesita un servicio de calidad porque no podrías estar pagando tú por un servicio y que la Municipalidad te lo preste mal. Entonces eso parece que es algo ilógico. Entonces por eso que volvemos a repetir, ojalá que continúen refaccionando, dándole mantenimiento respectivo para que se brinde un servicio de calidad y la gente usuaria pueda tener el servicio respectivo. ¿Cuántos? Su sugerencia, ¿cuántas losas deportivas se encuentran en mal estado? No, la mayoría. Aquí no hay una, no sé, que ha estado pues en buenas condiciones. Sí, todas. Lo que sí he visto es que están trabajando, por ejemplo, las luminarias. Yo imagino que seguro más adelante harán el pitado, van a remaccionar seguro el gras sintético. Pero vamos a esperar, vamos a esperar, porque yo voy a seguir vigilante de este tema. No podríamos estar nosotros brindando un servicio de mala calidad y cobrando pues al usuario. Sigue cobrando, sigue cobrando todavía porque hubo una serie de denuncias sobre ese tema. Algunos secretarios pedían la administración de las losas deportivas porque no les permitían el uso. Claro, sí, cuando ya las losas pasan o los complejos deportivos pasan a la administración de la Municipalidad, entonces la Municipalidad le pone aquí algunas tarifas, pero hay horarios para los vecinos de la zona, ¿no? Y días concretos. Entonces, más creo el cobro es las horas de la noche por el tema del alumbrado público. Se está cobrando, creo, aproximadamente 15 nuevos soles por hora, creo, es la tarifa que le especifica el Tupac, ¿no? Pero frente a esta situación, así como se cobra, también se debe de reinvertir el dinero cobrado en los mismos complejos deportivos, ¿no? Y eso creo que no se ha estado haciendo durante estos dos años que han pasado. Con respecto a la comisión que había solicitado también en la sesión del Consejo, ¿cómo va en este momento? A ver, este, bueno, lo otro es que ya se ha conformado la comisión consultiva del sector de transportes. Es una ordenanza municipal que nosotros hemos presentado como proyecto, pero al parecer la Municipalidad ha tenido por conveniente una vez ya conformarla, ¿no?